Música Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a un nuevo capitulo de Drakenshan o de aprender a jugar a Drakenshan online Bueno, basicamente quería enseñaros que de vez en cuando os van a salir mensajes como este que pone equipamiento superior Vale, y realmente cuando os está apareciendo un mensaje de equipamiento superior es lo que os comentaba en anteriores episodios sobre la fuerza de combate Eso quiere decir que el objeto que acabo de recoger, vale, veis que tengo este objeto equipado que tiene una fuerza de combate de 18, que es porque aparece en amarillito Y este otro que tiene una fuerza de combate de 80, vale, en este caso si que se produce una mejora del objeto pero hay otras veces que el objeto tenga una fuerza de combate mayor No implica que nos haga una mejora, nosotros propiamente he dicho eso ¿Y por qué? Porque esos objetos no se distinguen unos de otros por las distintas habilidades que tienen, vale, por las distintas mejoras que nos aplica en cuanto a por ejemplo Los daños o yo que se, por ejemplo en el caso del mago bloqueo, etc. Muchas cosas, resistencias Entonces, básicamente, explicaros un poquito como funciona el tema de las armas para que podáis distinguir que armas son mejores y cuales son peores Si os fijáis, ahora mismo por ejemplo yo tengo este arma de aquí que tiene un trabuco oxidado Y a la izquierda, en esta comparativa simplemente poniendo el ratón encima me aparece que tengo equipado el trabuco artesanal Bien, ambos son objetos blancos, vale, quiere decir que son objetos comunes Más adelante os explicaré un poquito sobre los distintos tipos de objetos que hay porque luego después veréis que hay distintas calidades, vale Hay objetos verdes, hay objetos azules, hay objetos morados y luego después hay objetos amarillos, vale Esos objetos tienen su nombre, objetos mágicos, objetos comunes como es el caso, objetos legendarios Pero ya os lo iré explicando, objetos únicos que son los amarillos Entonces, ahora mismo si os fijáis, este arma a mi me aparece como que tiene por un lado una flechita verde y una flechita blanca La flechita verde me está indicando que esa característica en concreto, en este caso el daño, me mejora, vale Mientras que el ataque por segundo, es decir, el número de veces que yo puedo realizar ese ataque en un segundo, se queda igual, vale Porque es uno Entonces, en este caso yo podría tomar ya directamente como prerrogativa que al tener un daño mayor ya va a ser mejor el objeto Equipamos automáticamente, hacemos doble clic y me sale, vale Entonces ahora tengo equipado el Trabuco Siad Pero que es lo que ocurre, que tengo ahora aquí este otro Trabuque Y el Trabuque, el Trabuquer Y este Trabuco me hace daños 5 a 8 Los daños de ataque por segundo se quedan igual, vale Pero sigo haciendo más daños por segundo al aumentar el daño de 5 a 8 Así que me lo equipo Y ya me aparece por aquí Ya veréis que el inventario aquí en Rackensan es un poquito finito Pero bueno, no pasa nada Ya lo iréis, ya lo iréis viéndome Bueno, por aquí está un poquito Y os van a aparecer otro tipo de objetos Veis que este objeto es verde, que es un objeto mejorado, vale ¿Qué pasa con estos objetos mejorados? Que cuando, digamos, tenemos una escala que son blancos, verdes, azules, morados Y luego después los únicos, vale, que son los amarillos Cada objeto me va a dar una habilidad adicional Cuando os aparezca un objeto con un interrogante Le dais con el segundo botón y automáticamente os lo va a visualizar, vale Bien, ¿qué quiero decir con este objeto que tiene una habilidad adicional? Si os fijáis un objeto blanco, cualquiera Este por ejemplo, solamente mejora una cosa En este caso, los daños, vale Tiene como característica daños 4 a 5 Pero, este en concreto tiene, por un lado, el valor de armadura Y por otro lado, el valor de bloqueo Y además, la fuerza de bloqueo Y además, los daños más 1, vale Si os fijáis, el objeto que tengo a la izquierda Que es el equipado, es un objeto común Aparece el valor de armadura Que lo tengo exactamente igual en el objeto mejorado Tengo el valor de bloqueo Que lo tengo exactamente igual en el objeto mejorado Tengo la fuerza de bloqueo Que lo tengo exactamente igual en el objeto mejorado Pero me aparece un adicional Que son los daños, vale Hace un daño más 1 O sea, me agrega un punto de daño adicional Bien, esto, en el caso de los verdes Me va a agregar una habilidad adicional En el caso de los azules, me va a agregar 2 En el caso de los morados, me va a agregar 3 Y en el caso de los únicos, me va a agregar 4 Bien, adicionalmente de esto Luego después, los objetos pueden tener también encajes Pero todo eso, ya lo veréis más adelante De momento, me voy a equipar este escudo Que ya veis, que aparece como con un halo verde Que es mejor Y esto es un poco lo que os quería explicar En cuanto a estos objetos Más adelante, conforme Vayamos teniendo más objetos Pues iremos viendo más cositas Para que podáis ver esas comparativas Y podáis ver un poco Cómo hacer mejor esas selecciones De los personajes, vale Qué es lo que os conviene más En un momento dado Dependiendo de si estéis haciendo un personaje Más para PvP O un personaje más para PvE Así que voy a matar todo esto por aquí Y listo Calisto Ya veis que estoy haciendo las misiones Desde el principio del todo Porque bueno, he empezado esta serie He empezado un personaje Y bueno, estoy un poquito entretenido con ello Así que ya sabéis Si os ha gustado el capítulo Dadle a me gusta Dejad vuestros comentarios Decídselo a vuestros amigos A vuestros padres Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!